La justicia de La Rioja La justicia de La Rioja La justicia de La Rioja Más corporativo, más casta diría a La Libertad Avanza, imposible, le rechazaron la renuncia, estaba acusada, está acusada de pedir coimas, pero además está grabada. Hay otro juez que la quiso defender y la enterró medio metro abajo de la tierra. Sin embargo, ahí está la justicia de La Rioja dándole una sobrevida. En el videojuego corporativo le dan una vida más. Pero ahora está Bruno Yacono con nosotros. Hola Bruno, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Diego? Vamos a hablar de patrimonialismo, una práctica muy mala que es. Esos bienes del Estado los puede usar como propios. Vamos a hablar de una información que se conoció que es, se fue sin pagar la cuenta. Es el uso de los aviones. En el ciclo anterior, Alberto Fernández también remitimos a todo el gobierno del kirchnerismo, pero especialmente en el ciclo de la cuarta versión kirchnerista de Alberto Fernández, Cristina usaba los aviones de YPF y el ejecutivo se fue sin pagar. Exactamente, vos lo decías muy bien. Durante los años de Alberto Fernández, Cristina Kirchner usaba dos aviones de YPF para ir al sur del país en la gran mayoría de las oportunidades sin ningún tipo de agenda oficial. De hecho, una investigación del diario La Nación dijo que fueron 59 las operaciones en total para llevar y traer a Cristina desde la ciudad de Buenos Aires hacia Río Gallegos y el Calafate. Para que Cristina pudiera usar los aviones de YPF, que repito, eran dos, un Embraer y un Lear Jet, la Secretaría General, en ese momento a cargo de Julio Vitovelo, firmó un convenio con YPF para que YPF de alguna manera le cediera, le prestara en apoyo a la flota presidencial dos de estos aviones. Pero vos dabas el dato central de esta historia, que es que antes de hacer el cambio de mando, la gestión de Alberto Fernández dejó sin pagar varias de las facturas que el gobierno le tendría que haber pagado a YPF. ¿59 viajes hizo? En realidad, lo aclaro, son 59 operaciones en las que no necesariamente Cristina tuvo que haber estado en todas de ellas. Voy a dar un ejemplo concreto. El avión la lleva desde Buenos Aires hasta el Calafate, el 19 de un mes, el avión luego regresa a vuelo ferry. Son tramos. Claro. Vuelo ferry y luego el avión la va a buscar nuevamente para traerla a Buenos Aires. Está bien. Estuvo en dos de esos cuatro viajes, pero son tramos. Está bien, pero ese tramo, ese tramo donde vuelve vacío, tiene existencia porque fue con la ex-60. Y se contempla dentro del gasto también, exactamente. Son 59 operaciones. Bueno, ¿cuánta es la plata en total que no pagó el gobierno de Alberto Fernández, que no le pagó a YPF? Por las operaciones son 180 mil dólares. Estas son las facturas que quedaron impagas. Yo estuve revisando la documentación. Incluso me llama la atención que algunas de estas facturas que no se pagaron son del año 2020. Cristina empieza a usar uno de los aviones de YPF en el año 2021. Pero atención, porque esta historia no termina acá. Cuando llega la gestión de Karina Milley al frente de la Secretaría General, comienzan a revisar los convenios que se firmaron y encuentran con que YPF le reclama al Estado Nacional otros 180 mil dólares más. En total, si lo pasamos a pesos, al tipo de cambio del Banco Central, que es a través del cual se haría el pago de esta operación, son unos 320 millones de pesos. En total son más de 300 mil dólares de deuda. Y acá viene toda esta etapa, digamos, de esta deuda nueva, que es revisar qué se firmó en la gestión de Alberto Fernández. ¿Por qué? YPF dice, además de los costos de operaciones, me tenías que pagar los hangares de los aviones, me tenías que pagar seguros, me tenías que pagar otros servicios, entre ellos los simuladores de vuelo para los pilotos. Y el actual gobierno lo que dice es, me parece que esos conceptos en el convenio no estaban, y los voy a analizar. Si bien es cierto que hay buena predisposición de las partes para llegar a un acuerdo, en YPF lo que a mí me dijeron es, nosotros lo que queremos es mostrar independencia del gobierno nacional. Y los aviones no se prestaron, se utilizaron en marco de un convenio y nosotros queremos cobrar esa deuda. Bueno, esto, aunque parezca obvio, es nuevo en el paradigma de la mayoría de los argentinos. Y es que no es gratis el uso de aviones que son del Estado, son de YPF, de organismo del Estado. Había la creencia, o se impuso la creencia, de que se podía usar, que había una especie de clearing donde todo era de todos. De hecho, modificó el reglamento aquel gobierno de Alberto Fernández para que Cristina pudiera y sus ministros usar los aviones. Incluso discrecionalmente, como vemos, porque hay 54 tramos, no había argumentos sólidos de cuestiones de Estado, por los cuales la ex vicepresidenta fuera y viniera a su lugar en el mundo. Bueno, esto se terminó, ahora se cuentan las costillas y también, por eso se lo objeta a mi ley, ¿por qué se va ahora a este viaje? El gobierno se defiende y dice, fuimos a buscar inversiones. Es decir, una nueva era, ya no es YPF, tiene que pagar, no paga nadie, paga Dios. Ahora hay que ver de dónde sale cada uno de los fondos de los viajes. Gracias, Bruno. No, por favor, a ustedes, muchas gracias. Acompáñenme, voy a saludar a mis compañeros y a presentarles a una invitada súper especial que tenemos. Pablo de León tiene todos los WhatsApp abiertos, pues se comunica con... ¿Se comunica con quién? Con todo el mundo, el arco político le escribe a Pablo de León. Toda fuente. A la aire. Que nunca diré. A la aire, obviamente. Muy bien, se dice el pecado, pero nunca... Todos los pecados. El pecador. Señora Bossi, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Está bien? Bien. ¿Quiere ver mi celular? No, yo no hago, no reviso. Está bien. No reviso. Los celulares de las mujeres y ese tipo de cosas no se hacen. Y fíjense el honor de la visita. Está con nosotros Mónica Gutiérrez. Qué gusto estés aquí. Gracias por invitarme, chicos. Bueno, realmente, lo valoramos. Bueno, básicamente, si hoy les pregunto, ¿por qué es importante para mi ley qué va a buscar a este viaje? ¿Qué va a buscar Pablo de León? ¿Con qué se quiere volver en este contexto complicado de la Argentina? A ver, me parece que tiene que ver con algo alejado de lo que es la realidad de la economía argentina, que es lo que se dedica al presidente cuando está acá, su obsesión acá, el superávit fiscal de la inflación. Allá está hablando de una cuestión global. A los presidentes les pasa eso en un momento. Cuando viajan, le pasó a Alberto, le pasó a Macri también. Cuando viajan, Cristina no, Cristina estaba conforme con no viajar y estar aislada con un eje bien distinto. Venezuela, Cuba, etc. Mi ley va ahí porque se considera una figura global y habla de esa manera. Es más, hace un rato postea desde su cuenta de Instagram que es tendencia la palabra mi ley en España. Él está fascinado con su rol internacional y eso fue lo que fue a hacer. Veamos lo que posteó, lo que menciona Pablo de León, es lo siguiente. Vamos a ver, mi ley, tendencias de España, mi ley, 140.000 posteos. Eso lo puso recién él en su cuenta de Instagram. Él lo pone y todo el tiempo juega con esta idea de fenómeno barrial. Ahí tienen fenómeno barrial. Todo el tiempo está dialogando con aquella frase de López Murphy que parece haberlo ofendido en aquel momento mucho y que también le sirve estratégicamente decir, acá tenés el fenómeno barrial, voy primero en las tendencias de España. Exactamente, entonces está enfocado en eso, dio un discurso que habló de la Argentina, habló de que en medio del sur de Dío un libertario se le coló en la Casa Rosada, pero está claro que él está hablando a esa cuestión que tanto le gusta a él y a su hermana que es que es una figura mundial. Bien, Jessy. Bueno, a mi ley le encanta, mi ley primero no es un líder nacionalista sino que tiene un discurso claramente global. Si uno mira la agenda de Javier Miley, viajó, hizo cinco salidas al exterior desde que es presidente y cinco a las provincias, que los viajes a las provincias fueron por ejemplo Bahía Blanca puntualmente por el tema de la inundación apenas arrancaba, por el temporal apenas arrancaba su gobierno. Uno a la Antártida, recuerdo. Sí, o sea, viaje es completamente distinto a presidentes anteriores en cómo armaba su agenda, cómo elegía hacer los viajes y demás y su discurso es global. Él repite, va repitiendo, arrancando por Davos en ese foro económico, tiene básicamente la misma matriz y se le suma a lo que mostró hoy con Abascal, que es el líder de Vox, que él responde a las lealtades. Él va tejiendo aliados de un nuevo polo que quiere generar, liberar libertario, como dice él, el primer presidente, liberar libertario de la humanidad y erigirse como una especie de líder mundial. Escuchamos eso y parece una película en un punto, porque la preocupación acá es otra. Pero, por ejemplo, ayer preguntaba en Casa Rosada y estaba muy consciente de que esto le puede generar algún cortocircuito a nivel local, pero no le interesa porque él tiene esa misión y lo va a seguir haciendo de esa manera. Dar la batalla cultural. Dicen que no repercute en términos de relaciones comerciales. España es el segundo socio comercial de la Argentina en Europa. Bien. Estimada. Yo creo que mi ley tiene una agenda propia, una agenda propia que despliega acá a través de las comunicaciones de las redes, en esos horarios que todos investigan cuando se comunica con esa audiencia digital. Pero tiene una agenda propia hacia afuera. Y cuando digo una agenda propia, digo, es una agenda que excede su figura de presidente. Por lo menos eso es la sensación que nos está dando. Él busca ser un referente de la derecha en el mundo. El discurso anti-Walk, anti... Totalmente. El discurso progresista. Totalmente. Él busca todo el tiempo ser un referente. Va en modo rockstar. Va jactándose de cómo el trabajo que él hizo en los medios de comunicación y en las redes, disruptivo, presentándose como un personaje outsider, pero a la vez con algo de exotismo, le permitió ganar las elecciones acá, acompañado por un contexto que lo hizo posible, porque si no viniéramos de la catástrofe del guirnerismo no estaría Milley. Hoy me lo dijo eso Juanchi Zabaleta en una entrevista que le hice. Está clarísimo que Milley está acá porque nosotros hicimos todo absolutamente mal en un contexto en que se analizaba hacia dónde va el peronismo. Pero fíjate que él aprovecha estos escenarios y yo creo que este fin de semana tiene una oportunidad única, porque además llega a España en un clima de mucha crispación política del oficialismo hacia él. Después de lo que dijo el ministro de Transporte, después de la respuesta que le dio nuestro gobierno al gobierno de Pedro Sánchez, en el sentido de que se ocupara de sus problemas de corrupción. Esos contrapuntos a él le suman. Hoy hubo dos contrapuntos terribles antes de llegar y yo creo que él los festeja y está contento de que así sea. Vamos a ver un fragmento de Milley. No somos kirchneristas, no actuamos como kirchneristas y no hacemos ninguna autocrítica en término de gasto porque te puedo asegurar que si hay un gobierno austero y que gasta lo mínimo indispensable es este. Ahora, si después querés discutir si está mejor o peor tal o cual actividad del presidente, lo discutimos, no hay ningún problema. Pero no es, ojo con esto de son viajes privados. No son viajes privados. De hecho, cuando el presidente ha hecho viajes privados, que incluso en uno he participado yo, nos hemos pagado ese viaje con nuestros propios bolsillos. Así que no, no somos kirchneristas, no actuamos como kirchneristas y no lo vamos a hacer nunca. Bueno, yo quiero aprovechar esto que salió de Adorni y después vamos a Milley para discutir lo que yo mencionaba al principio del uso del avión, de si este es un viaje de Estado, si va a haber empresarios y empresas importantes, que de hecho esto es así, porque hay algún cuestionamiento de parte de la oposición con respecto a, che, vos que hablas de austeridad estás yendo a un acto de Vox y el gobierno se defiende y dice, pará, voy a ver al Santander, voy a ver a grandes empresas españolas a buscar inversión. A mí me parece que acá hay dos cuestiones, dos matices. Una, yo creo que el presidente no tiene que viajar en vuelos comerciales como se hacía hasta ahora por una cuestión de seguridad. El presidente tiene que tener un avión y tiene que volar. Con lo cual, si el presidente viaja, tiene que volar en este avión, lo haya comprado Alberto Fernández o lo haya comprado quien sea, pero en un avión que esté bien. Ahora, eso es una cosa. Ahora, hoy habló y presentó su libro. Mañana va a un encuentro de Vox. Más allá de que vea a algunos empresarios que se apuraron en meterle a algunos empresarios en la agenda, es un viaje en el contexto de lo que estábamos hablando de, y lo que decía Mónica, de su ubicación global. Y como los otros viajes que contaba Jessica, salvo uno, el inicial, todos tienen que ver con una foto con Elon Musk o un posicionamiento con Trump. Me parece que, en virtud de la situación económica de la Argentina, el presidente no puede ni perder tiempo ni gastar plata en estas cosas. Pero estaba por decir algo. No, estaba por decir, porque vos preguntaste, abriste la mesa diciendo qué va a buscar y qué va a traer. Es muy importante, obviamente, que el presidente se reúna con eventuales inversores, empresarios, etcétera. Y de hecho, es una de las cosas del viaje. No hay nada de visita oficial, porque no se va a ver ni con el presidente ni con el rey. No se va a ver con nadie del gobierno ni ningún referente. No, no, lo que quería decir es lo siguiente. La manera de atraer a los inversores en este momento está estrictamente relacionada con lo que pase, con la ley de bases y con el levantamiento del CEPO. Porque mientras no tengamos un andamiaje jurídico que respalde la propuesta de mi ley, los inversores no es que van a venir alegremente. Y hasta que no se levante el CEPO y las empresas no puedan sacar sus utilidades libremente, ¿qué le vas a vender a los inversores? ¿Cómo está la situación económica? Contesta el propio Milley. A ver. Se está viendo, por ejemplo, la recuperación de los salarios reales. Con los salarios ganándoles a la inflación. Con los salarios ganándoles fuerte a lo que tiene que ver con alimentos y bebidas y productos que tienen que ver con el hogar. Con las jubilaciones ganándoles a la inflación, porque como ajustan por inflación rezagada y la inflación a la baja, por lo tanto, está también mejorando eso. Entonces, eso es un componente, digamos, que va a recomponer. Si nosotros hicimos un ajuste 15 puntos del PBI, esos recursos que se llevaba al fisco para financiar a los parásitos, ahora va camino a financiar al sector privado. De hecho, de estar discutiendo la posibilidad de una hiperinflación en el mes de diciembre, hoy hablamos de créditos hipotecarios a 30 años. Bueno, eso... Esta cara del cubo es la que muestra Milley. Tiene otras caras. Todavía hay recesión, hay actividades que están frenadas, y hay actividades que... Hay novedades. Lo de los créditos es así. Se van a sofisticar. Me parece que cada vez van a competir los bancos en ofrecer mejores líneas. Pimienta. Ahora dos se volvió. Digamos, hay como cierta heterodoxia que uno ve. Hay alguna frase de Milley diciendo, sobre reaccionamos después de la herencia que nos habían dejado, hicimos un ajuste muy fuerte y ahora podemos aflojar. Bueno, se está notando eso, que hay algunas cosas que no son del menú original de la motosierra. Bueno, pero lo primero que dice no es cierto. Los salarios no le están ganando a la inflación. No, ni a la jubilación es menos. Digamos que eso claramente, y las jubilaciones, tampoco se anunció el bono, está bien. Para algunas paritarias específicas, pero no para todos. Pero vos no podés decir, los salarios le están ganando, una cuestión tanta gente, porque los datos no dicen eso. Ni a la jubilación. Hay algunos datos que están indicando que, mientras a veces tiene ese discurso tan duro como el que tuvo el otro día en el SISIP, esto y lo otro, hay una cosa de gradualismo, de pragmatismo, que empieza a permear en función de las dificultades que le pone la realidad al presidente. Coincido con Jessica, creo que no necesitamos ni decirlo. Yo creo que nadie siente que hoy con su salario le esté ganando a la inflación. La inflación está decreciendo, eso es un logro de este gobierno. Han obtenido el superávit fiscal sobre los meses, sobre el presupuesto público. Eso es cierto también, pero paralelamente es cierto que hay una recesión muy profunda, que han comenzado las suspensiones y los despidos dentro de lo que es el trabajo registrado formal. Entonces, es un momento muy especial para el gobierno. Y necesita mostrar resultados, por ejemplo, a la inflación y que el dólar no se vaya de mal. La obsesión de mi ley por decir, a eso apuntó en el discurso ese tan frenético contra los economistas en el SISIP. Y mientras haya CEPO, ahí hay un control sobre el dólar, claro. Bueno, habló sobre el CEPO. Dijo, cuando terminemos de sanear el Banco Central, levantaremos el CEPO. Mi ley sobre inflación. A ver. Además, siendo especialista en crecimiento económico, en un país enfermo de cainesianismo, menos. Y además, liberal en un país de sur. Es imposible. O sea, bueno, bueno. Hicieron las cosas tan mal que acá estamos y estamos domando con mucho éxito la inflación. Bueno, ahí está mi ley caracterizando a la Argentina. Un país de sur. ¿Quién decía? Menem, ¿cuánto gobernó? ¿Y tuvo un aval? ¿El primer gobierno? ¿El segundo gobierno? Bueno, son oscilaciones de la sociedad argentina. Yo creo que la sociedad lo está acompañando y mucho a mi ley. Que eso lo sostiene y lo tiene muy empoderado. Y que ese acompañamiento tiene que ver con lo que se está viendo. No solo con lo que se vivió, sino con lo que está saltando a la luz de lo que nos trajo hasta aquí. Los cuadernos del hambre, creo que lo estamos llamando al episodio este de la investigación sobre las organizaciones y aprietes de las organizaciones sociales. Y una cantidad de situaciones, el cambio... Bueno, ahora tuvieron una propia, ¿no? Que es tener que desplazar a la jefa de la aduana. Sí. Por un episodio... La corrieron de lugar. La corrieron de lugar. Hay una frase que dijo hoy en la presentación del libro, que yo no alcancé porque no lo escuché de corrido, sino por los fragmentos. Alguien le pregunta acerca de ciertas... de ciertas heterodoxias en su manejo de esta cosa libertaria. Y él dice que el camino de la libertad no es recto. Sí, exactamente. ¿No? Él siempre dice, porque creo que es este concepto, que gobernar es tomar decisiones en un contexto de restricción. Es decir, explica a los propios que, bueno, no es todo lo ideal que él querría. El tema de las prepagas, de hecho, no quiere ni hablar de las prepagas, pues no va con su ideología haber hecho lo que hizo en ese tema. El tema de aflojar un poco con el tema del gasto y las tarifas que parece que se van a postergar durante el invierno. Es un poco el pragmatismo... El aumento de los aportes al transporte. Tengo entendido que hoy salió, se hizo público un 39% de aportes extras para que no tenga tanta presión el tema de los boletos de colegio. Bueno, en AMBA hay un drama ahí, porque las empresas transportistas lo que quieren es que haya una tarifa, que se pague el boleto y que se reduzcan finalmente los subsidios. Y dicen, ojo, porque siguen los subsidios contra el ideario del gobierno, contra las ideas de la libertad y qué sé yo, siguen subsidiando y la tarifa así es insostenible. No sabemos, dicen las empresas, cuánto más vamos a poder aguantar. Esa es una tensión que está vigente. Pero otra tensión vigente es con el gobierno español. Miren a la vice de España. Bueno, ahí está. Frases cruzadas. Generaron pobreza, hicieron pobrismo. Quieren terminar no con la pobreza, sino con los pobres. Me parece que también estas declaraciones hay que verlas en el contexto de lo que pasa en la política en España. Por supuesto. Porque Santiago Abascal y Vox vienen del Partido Popular. Y el gobierno tiene que marcar, el oficialismo tiene que marcar un... Pero tiene que recuperar Vox porque el Partido Popular sacó muchísimos más votos que esa fuerza que parecía emergente, que se llevaba a todo puesto que era Vox y no está sucediendo. Es decir, le da un poco de aire mi ley a Vox ahí. Sí, claro. Por eso digo, el oficialismo está tratando de distanciarse de Vox a través de mi ley. Yo los invito a aterrizar en el aeropuerto Pistarini. ¿Sale la ley de base? ¿Qué les parece? El gobierno va a cumplir seis meses de vida. Es decir, ya necesita empezar a meter sus primeras leyes. Te necesita empezar a meter goles para mostrar gobernabilidad. Mónica, vos mencionas lo de las inversiones. Entonces, te van a pedir para invertir, che, hay un marco jurídico, hay un congreso que te obedece, tenés gobernabilidad, tenés las riendas. Lo está pidiendo el FMI. Lo está pidiendo el FMI. ¿Qué pasa con esa ley? Sí, yo creo que va a salir, obviamente no va a salir para el 25 de mayo, no hay tiempo ya para que se haga. El gobierno va a tener que ceder, pero va a lograr, incluso se ilusionan con algunos votos peronistas. O sea, tuvieron que sumar la victoria de Villarreal a la mesa, que no estaba convidada, pero yo creo que el gobierno va a tener y tiene una necesidad. Pero mi ley, fíjense que habla de los zurdos y todo eso, pero esta vez no dijo nada de los gobernadores, y eso es un dato importante porque necesita los votos. Jessy, un párrafo. Sí, sale la ley Bases. A mi ley tanto no le interesa la ley Bases. Esto también hay que decirlo. Los que hablan con él lo suelen repetir. Hay una necesidad de un sector para dar un gesto. Ahora, de ahí a que una vez aprobada la ley Bases sea la panacea y vengan las inversiones, esa es otra historia que ya vimos en otros momentos que no necesariamente pasa eso. Bueno, no será suficiente. Y no pondría en duda la gobernabilidad de mi ley tampoco. Bien. Atada a eso. Mónica, una reflexión final sobre esto. En el discurso tuvo un mensajito para la oposición también, mi ley, porque entre tantas cosas se la definió como una oposición cobarde, así en general, y especialmente siniestra a los dialoguistas. O sea, que mandó una señal. Yo pensé que les había dado una tregua a la espera, pero no. Que ahora se ensañaba solo con los economistas. Terminará saliendo la ley de bases, pero también está exponiendo la fragmentación enorme que hay en la oposición. Hasta al PRO se le está desaliñando una senadora. Muchos gobernadores están perdiendo el control sobre sus senadores. Entonces la ley va a salir con mucha discusión y muchos cambios. Y no va a llegar al pacto del 25. Dicen que podría firmar un pacto con la gente nomás. O sea, solo. O sea, solo. O sea, no es un pacto. O pasar al 20 de junio. Es como casarse con uno mismo. Bueno, hay gente que... Pero bueno, no sé. Se están diciendo cada cosa que uno no puede comprobar. Bueno, veremos cómo se llega al 25 de mayo. Y si no, está el 20 de junio. Y si no, está el 9 de julio. Y si no, está el 17 de agosto. El 17 de octubre no creo. No. Muy bien. Gracias, Mónica. Pablo de León. Are you ready? Sí, vamos. Vamos para los clics políticos. Vamos. Porque es viernes. Y para ayer viernes. Arrancamos con un temón y con el tema del día. Este es el tema del día. Vamos. A ver. Tengo una perlita para ustedes. A ver. Bueno, le invitamos a Mónica para que no se pierda lo que fue. Bueno, ¿qué pasó? Obviamente Insaurral de Martín, Clerici y Sofía tuvieron el afer. Todos sabemos lo que pasó en el Shattergate. O parte de lo que pasó. Y hoy, hoy posteó Sofía Clerici foto y video. Miremos a ver algunas de las cosas que posteó Sofía Clerici. A ver, esta foto es ella al lado de Insaurral de manejando una flor de camioneta. Bueno, y dice ruta de amor. ¿Cómo que? Estamos en la ruta yendo a vacacionar, un descansito, algo así. Hay más. Otra foto de, supuestamente esa es Insaurral, daría la imagen, una parrilla sin usar. Ahí vemos, y un corazoncito puso ella, como mostrando que estaba con él. Si pudiéramos ver la foto o el video que puso en Instagram, sería un... Ahí está, mirá. ¿Cómo me miman? Y mirá, ella poniendo un video. Esto lo puso Clerici en su Instagram, que está abierto. Pero para mí es impresionante la noticia del perdón. Él la perdonó. Le perdonó esos posteos. La duda, ¿no? ¿Se le da? ¿Se le da? La duda es esta. ¿Mónica o no? No sé, a lo mejor se cortó sola y... Bueno. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Yo te voy a decir algo. Yo te voy a decir algo. La información que yo tengo sería casi con la voz de Luis Ventura hecha por Tarico. Las fotos no son actuales. Estas. Estas fotos y este video no son, no es actual. Ah, pará, empezá por ahí. No, bueno, no, la gente le está contando. La noticia es que ella lo publica hoy. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué ella publica hoy fotos o videos de hace un año atrás? ¿Una señal, decís? Sí, sí. ¿Una advertencia? Exactamente. Hay que ver la que todo esto estoy viviendo hoy. No se olviden de... ¿Vos qué ibas a decir? ¿Qué ibas a decir? Sí. Yo no tenías información, dijiste. Yo, si nuestra productora, Yanni, tiene lo que yo traje, ¿tenemos eso, Yanni, esa sorpresita con respecto a este tema? Ah, si lo tenemos, me decís. Quiero... Esto me lo manda un amigo. No, ya. En Netflix estrenaron en El Correo, es un largometraje español que cuenta la historia de un balijero que trabaja blanqueando dinero de la corrupción política en la España de los años 2000-2010. En un momento, el protagonista empieza a expandir sus acciones a Marbella y participa en una reunión en un yate. Me pone mi amigo, adivina cuál es el yate, y fuimos a buscar dónde está el yate. Mirá. Esta es la serie. Serie de Netflix, ¿eh? Esto es Marbella. Mirá. El bandido. Dónde estaban. El primero que ves, ¿cuál es? Ahí está. El bandido. Si ustedes pudieran acercarnos. Es el bandido. Mirá. Mirá, el relieve, el cacho de barco que trasciende, esto trasciende, por supuesto, este yategate, y llegó al cine, llegó a Netflix, es decir, ya es internacional. Es como Millet, es internacional. Ahí lo tenés, bandido. Esa de una serie de Netflix. Sí. Sí, salió el bandido. Esto le agradezco a Darío, un amigo mío, impresionante. Y a Agustín, que después fue a buscar las imágenes. ¿Te gusta a vos y la sorpresa? Sí, sí, sí. ¿Te gusta, Mónica? Esto es una sorpresa impresionante. Mirá qué barco, ¿eh? Bueno, Pablo de León. Bueno, segundo clic, vamos. Segundo clic, señor director, vamos. Dale. Sé muy bien que no es fácil gobernar todo un pueblo sin tener problemas. ¿Quién es este? ¿Está bien? Repartir las riquezas. Bueno, esto está claro. Martín Guzmán, el otro es Millet, economista. Esperá. Y Luis Aguilé. Muy bien, Luis Aguilé, qué grande. Luis Aguilé. Bueno, perfecto. Si no puede creer, yo pueda saber y lo sé. Bueno. Habló Martín Guzmán, una gran nota que le hizo Federico Mayor en Infobae, y le preguntó algo sobre su futuro político. Miremos lo que dijo, miremos y escuchemos a Martín Guzmán. ¿Te consideras un dirigente político, Martín? Me considero que claramente quiero ser un dirigente político, pero hoy no estoy dirigiendo desde la política, pero sí estoy haciendo acción política. Por lo tanto, potencialmente diría que sí, con el objetivo de gobernar la Argentina. Yo creo que tenemos que gobernar la Argentina y poner a la Argentina en otro lugar. ¿Te gusta jugar de dos, de nueve, de cinco o de diez? Me gusta jugar donde más le sirva el equipo. Cuando tenía 18 años jugaba de nueve. Bueno, ahí está. ¿Qué te parece, Mónica, esto? Sí, se lanza, se lanza una... Estoy acá. Hay mucha gente que está como embalada, ¿viste? Sí, pero de la nada, de la nada militante a ser presidente. La verdad que le digo que a los economistas le mandamos un besito a los economistas. Dijo presidente, sí, gobernar la Argentina. Gobernar la Argentina, dijo. Con tu expertise profesional, no de periodista, sino con cómo pesa esta gente que se autoestima tan rápido. Yo creo que todo el mundo tiene una cuota en algunas actividades de megalomanía. Pero como en la política, yo no he visto. Es decir, vos decís, cualquiera se tira que puede ser presidente. Es decir, no hay autopercepción, todos se ven muy voluminosos. Es como una dismorfia. Se ven en el espejo, enorme. Potenciales presidentes. Yo no he visto una cosa igual. Bueno, yo voy a ver una cosa parecida. Tercer clic, señor director. Ahí estamos, viendo a el jefe, Karina Milley. Y a la izquierda, ¿quién está? Damián Arabia, diputado nacional de Patricia Bullrich. ¿Qué pasó? Damián Arabia, diputado nacional de Patricia Bullrich, alineador. Fue a la Casa Rosada y posteó una foto, que vamos a ver en su cuenta de Twitter, Instagram, ex, no sé dónde, con el jefe. Claro, el tema es que esta foto que pone Damián Arabia del PRO sucede ayer, el día en que Mauricio Macri asume como presidente del PRO. Entonces empezaron, y si pueden revisar las redes, decían, no, el jefe es Macri. ¿Cómo el jefe es Marina? Y se armó. Se armó. Claramente Arabia está con Patricia Bullrich. Y Patricia Bullrich está... Y Patricia Bullrich está con el jefe, que es para... Patricia, el jefe... Va, creo yo, es Karina. No, Mauricio. Es el jefe del PRO. Me mareé. Yo me pregunto, ¿el jefe es Macri? Ayer asumió por Zoom. No hubo festejo, no hubo ceremonia, no hubo... Me parece que va a reaparecer después de ley de base, va a reaparecer fuerte. No quiere enturbiar la ley de base. Después se aparece. Mónica, querida, gracias por haber venido. No, gracias por invitarme. Ha sido un honor. Ha sido un honor. Ha pasado muy bien entre ustedes. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa, por favor. Quiero compartir con ustedes una última noticia, por favor. Rechazaron la renuncia a la jueza de La Rioja, que había pedido una coima. Esto fue por votación unánime. Yo voy a corregir mi propia interpretación inicial de eso. Eso es positivo. No es una defensa corporativa. Al contrario, lo que produce esto, al no aceptarle la renuncia, es que va a ir a un juicio. En La Rioja, la jueza corrupta, a juri de enjuiciamiento. Esta jueza le rechazaron la renuncia, justamente para poder hacerle el juicio. Los diputados de La Rioja no le aceptaron, insisto, la renuncia. Además, enfrenta un juicio penal, como ustedes saben, por pedir plata indebidamente. Con esta decisión, la legislatura acompaña lo que había resuelto ayer el Consejo de la Magistratura al abrir el proceso de juicio político. Mientras tanto, se sustancia la causa penal donde está imputada por exacción ilegal. Esto lo informó el fiscal González Aguirre, aquí al canal TN. Entonces, insisto, la decisión es positiva, va a ir a juicio. No fue una defensa corporativa, sino la posibilidad de que vaya a juicio. Ahí queda dicho. Muy bien, está con nosotros Marcelo Duclos, periodista y coautor de este libro, que es Milley, la revolución que no vinieron, no vieron venir, que escribí junto a Nicolás Márquez. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. ¿Por qué plantean que no se vio venir? Porque el fenómeno, todo el fenómeno, lo que irrumpe desde el momento de que Milley es electo diputado, rompe con todos los manuales de lo que suele suceder en la política tradicional. ¿Qué vemos? Que cuando hay elecciones, básicamente, hay dos candidatos en PUNA, con una coalición o panradical o panperonista, y bueno, el resto es testimonial, ¿no? Entonces, el hecho de dos años en la política, con una fuerza política nueva, colarse en un balotage y ganar la elección es algo que incluso los que seguimos de cerca la política hasta último momento no la vimos venir. Bien, hay una reflexión en alguna entrevista que diste. Vos decís que hay similitudes, pero diferencias con Trump, con Bolsonaro, porque uno diría, digamos, Trump y Bolsonaro vienen de una estructura de partidos políticos afianzados, digamos, Bolsonaro tenía el ejército detrás, los agrodiputados, el evangelismo, Trump tenía el partido republicano, Milley sencillamente no tenía nada, es como el outsider del outsider en ese sentido. Absolutamente, Trump en una primera etapa hay que reconocer que él es, bueno, además de ser una de las personas más ricas del mundo, él sí fue resistido por el aparato tradicional, digamos, del partido republicano, que bueno, logra ganar la primaria del partido, pero a partir de ese momento ya tiene uno de los dos partidos fuertes. Entonces, me parece que el caso no es análogo y también lo mismo ocurrió con Bolsonaro. Sí hay algunas cuestiones en la gestión, por ejemplo, me parece muy meritorio lo que hizo Bolsonaro con respecto al enfrentamiento con los sindicatos, a quitarle los fondos coercitivos y una serie de cosas que si bien uno puede encontrar similitudes, me parece que en ningún país del mundo encontrarás un fenómeno análogo como para decir que son como equivalentes, no lo veo yo. Marcelo, mira, inevitablemente tenemos que pasar por una pregunta que tiene que ver con Nicolás Márquez y vos al redactar este libro, que digamos que es muy próximo a Milley, y Milley lo conoce, hay una cuestión de alguna respuesta que él dio sobre la homosexualidad como anomalía, como patología, como patologizando la homosexualidad. Yo quiero preguntarte si eso es una respuesta a título personal de Nicolás Márquez, si vos pensás lo mismo, si es representativo del pensamiento de Milley. Yo soy liberal. Si con eso alcanza, para la respuesta alcanza, y si no vamos más a fondo. Vaya a fondo, señor. A ver, me parece, bueno, definitivamente yo los conozco a los dos hace mucho tiempo y sí he tenido muchas discusiones con Nicolás alrededor de este tema y ninguna con Javier Milley. Así que eso, bueno, por un lado. Yo creo que, bueno, estás haciendo referencia a una entrevista que hizo con Ernesto Tenembao en la radio. Sí. Él, bueno, en mi opinión se basa en un prejuicio y en lo que se podría llegar a decir que es un error metodológico. Porque él muestra dos estadísticas. Una estadística creo que giraba alrededor de la cuestión de suicidios, muertes precoces con relación a la heterosexualidad, y la otra, enfermedad de transmisión sexual. Yo creo que esas dos estadísticas están absolutamente viciadas. Porque, a ver, como liberal y más como austríaco, cuando vos me traes una estadística que a mí no me cierra tu conclusión, yo me siento en la mesa, me abro una copita de vino, me pongo la copa, la sirvo y la empiezo a mirar, la pongo a trasluz, la miro y la analizo. Te digo, ¿es una patología la homosexualidad para vos? Pero... Si te los tengo que... Parece el siglo XXI, te lo tengo que preguntar. Absolutamente no. Vamos al error metodológico, si querés. A ver, creo yo que hoy por hoy, nosotros pertenecemos a la primera generación de personas donde el matrimonio para personas del mismo sexo está aceptado. Sí. Vemos que la noticia del día, por ejemplo, esta semana, creo que Novarecio contaba que para él fue un problema no poder hablar su sexualidad con el padre y que la madre no lo tomó bien. Una persona de 70 años compartió tiempo y espacio con el genio que pudo desentramar el código enigma para ganarle a los nazis, que le hicieron una castración química donde lo acusaron solamente por el delito de ser homosexual. Entonces hay toda una serie de cosas que influyen con respecto a un grupo de personas que creo yo vician esa estadística. O sea, cuando Nicolás viene y dice que vos tenés un mayor índice de suicidio, por ejemplo, tenés todo un contexto que afecta directamente y que le da una explicación. Así que una estadística, en mi opinión, sola, no dice nada. Bien, no acordás. Si querés seguimos con la cuestión de las enfermedades de ser homosexual, tengo otra cuestión para decir, pero no, la respuesta es no y lo más mínimo de vuelta. Cerrando, soy liberal. Bien. Vamos a tomar esto. Me encantaría seguir charlando con vos y si te está de acuerdo te vuelvo a invitar. ¿Podemos? Exactamente. Dale. Para hablar del libro. ¿Eh? Para hablar del libro. Bueno, ¿sabes por qué hicieron con esto? Fue importante que vos dieras tu posición porque se habla mucho acerca de dónde está parado ideológicamente un gobierno que estamos conociendo viéndolo caminar. Entonces fue una declaración muy disruptiva. Yo soy liberal y Javier Milei también lo es. Bien. Muchísimas gracias. Por favor. Vamos a hacer una pausa y hablamos entonces con Chony en el pase. Vamos. ¿Cómo te va, Diego? Bien. Chony, hay ahí una última noticia. Y arrancamos con algo urgente que es lo de Misiones que está muy, muy serio, muy delicado. Ahí estamos viendo que el gobierno acaba de crear un comité de crisis presidido por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Estamos hablando de que la policía de Misiones ha tomado hoy el comando radioeléctrico por un reclamo salarial. Imágenes que hemos mostrado a lo largo del día en la programación de TN, de todo noticias. Y ahí está el comunicado oficial que lo trae Nico Winiaski confirmando entonces que la ministra Bullrich se tiene que hacer cargo de esta situación peligrosa. Sí, quienes tomaron el comando radioeléctrico de Misiones fueron los retirados de la fuerza porque los que están activados no pueden hacerlo. Exacto. Obviamente es una medida que está avalada por los actuales oficiales no solo de la policía de Misiones sino además del servicio penitenciario en una provincia que tiene varias semanas de crisis en la fuerza de seguridad que ahora tiene una propuesta salarial en los docentes y también en la salud. Todos estos rubros estuvieron marchando durante semanas en Misiones. Es muy fuerte la imagen. A mí me vas a acordar de otros momentos. Yo siempre digo que hubo dos momentos en democracia por lo menos delicados. Uno fue en el 2013 cuando la policía se acuarteló en Córdoba y después eso fue en la provincia de Buenos Aires. Eso fue en el 2020. Cuando hicieron esa reunión finalmente donde fue una emboscada de la ciudad de Buenos Aires y iban a resolver el tema salarial de los policías de la provincia de Buenos Aires quitándole un punto de coparticipación a la ciudad. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Me acuerdo, perfecto. Y la otra fue en Córdoba en 2013 que se extendió a otras provincias y terminó con saqueos en Tucumán principalmente, Cristina bailando. ¿Te acuerdas? En la Plaza de Mayo fue un desastre. Un desastre. Esperemos que esto no pase en Misiones pero es muy delicada la situación económica. Sí, sí, sí. ¿Dónde está Pasa la Acua? Hay mucha gente, o Rovira que es el verdadero gobernador, qué sé yo. ¿Dónde está el que manda en Misiones? Me dicen que el sueldo de un policía está en 450 mil pesos. No justifico nada. A mí no me gusta que la policía se acuartele. Entiendo que no es la policía, son retirados. Pero tomaron el comando radioeléctrico que es un organismo obviamente de la policía de la provincia. También el servicio penitenciario. Los docentes desde hace semanas también estuvieron protestando e incluso denunciando que había como listas negras. Sí, sí. Que el gobernador... Cuidado con esto, ¿eh? Cuidado. Que es muy delicado, ¿no? Cuidado porque se puede... El efecto dominó. Es contagioso. Sí, señor. Sí, igual el tema de los sueldos... Esto lo tenés que cortar rápido porque tiene efecto contagio. Los sueldos de las fuerzas de seguridad es un problema en todo el país, ¿eh? Ojo con eso. No puede ser que alguien que esté arriesgando su vida y tenga que primero cuidarnos a nosotros y no corromperse no puede ganar estos sueldos, claramente. Bueno, una cosa más de viernes. Estábamos repasando... La producción es muy mala. O sea, es Franco, César, son gente mala. Filosófica, moralmente mala. Y estaban repasando las imágenes del reencuentro de Insaurralde Sirio. Sí. Ah, mirá. Ahí viene con carátula y todo. El reencuentro. La vuelta de Insaurralde y Clerici. Bueno, pero acá hay un dato de Pablo. Ah, no sabía. A ver, Pablo... Bueno, yo les voy a decir algo muy fuerte. Estas fotos fueron publicadas hoy. Sí. Foto y video. El video de la... Esta foto es él manejando... La ruta del amor. La foto se lo sale y dice ruta del amor. Y hay un video de la parrilla en la cual supuestamente... Un asadito, ¿no? Le está haciendo un asadito él a ella, evidentemente. Y ella dice como me miman, porque claramente él la está mimando. Ahora, esto lo publicó hoy. A mí me dicen... ¿No son de hoy? Que no son de hoy. Y no. Estas fotos tienen... Pero ya había pasado. La otra vez cuando subió... Claro. Un asadido. O sea, que hay material que se va administrando estratégicamente. Pero el tema es... Qué mala que es. Sea de hace un año, como dicen a mí, o de un tiempo más o menos distinto. ¿Por qué las publica hoy? Ese es el tema. ¿Por qué las publica hoy? No sé, no sé. Eso lo sabe solamente ella. Bien. Entonces, no es de porque... A ver... Alguien más también, probablemente. La interpretación lineal es volvieron, él perdonó, ya están de vuelta juntos. Y el dato del casamiento de Jessica Sirio... Jessica Sirio se casa la semana que viene, muchachos. La verdad no tengo idea, perdóname. ¿Cómo unís la línea de puntos? Se casa la semana que viene... Cecilia, por ahí lo sabe, que la escuché. Se casa la semana que viene Sirio. ¿Será por esto que Cleitzi tira esta foto y este video ahora? ¿Te puedo mostrar una foto? Incluso, porque insisto que la producción es mala, Insaurrales tiraba en el sillón, esa la viste en el quincho de... No sé si es la... Creo que es la quinta de San Vicente, que es una cosa impresionante. Con la cartera, ¿qué es mala? Otra vez. Con la Louis Vuitton. ¿Nadie percibió esto? Que hay una Louis Vuitton de 4.815 dólares. Comen dos ciudades enteras. La tele es de dimensiones también, ¿no? Pero eso es verano. Es una posición veraniega, ¿no? Esa es la cartera. Mira, la producción, a First Dips, que me dicen que es una página de cartera, yo no tengo la más pálida idea, y fue a buscar, y dicen que vale 4.800 dólares. ¿No será una fake comprar en la salada? Igual, puede ser. A mí dame la parrilla. La verdad que... Poné la composición de la foto. Poné la composición de la foto. Vendé la cartera y compré la parrilla. A mí me gusta la mesa de pool, ¿vieron la mesa de pool? No, pero poné la composición de la foto. ¿Qué composición de la foto? No, fíjate cómo es la posición corporal... Está tirado. ...que desemboca directamente en la cartera. Muchachos. Muchachos. Arte, 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 decía Martín Minujita. ¿No tenés la del pool para mostrarla? ¿No vieron el pool que tiene Insaurrales? Es chinísimo. Yo después de decir que la parrilla era una televisión... Impresionante. A ver, hay una cosa... Mirá, mirá, mirá el pool. Es lindo. Alto pool. Sí. ¿Dejuega el pool todavía? No, ni idea. Sí, sí. Vos porque estás retirado... Lo importante... La guita, ¿con qué se paga? No, mira, te doy un pequeño comentario. Lo importante es que Insaurrales nunca jamás explicó... Muy bien, Nico. ...que hizo en el viaje, por qué, cuánta plata gastó, cómo invirtió su dinero. Pero no explicó cómo compró esa casa, Nico. El viaje es una anécdota. No, 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 no es una anécdota, porque era jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires. Intendente de Loma de Zamora. No, pero cuando renunció era jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires. Renunció por el viaje a bordo del bandido, alquilado, que costó una fortuna. Bueno, esa es la chica... También la publicó ella. También la publicó ella en el baño. Nunca jamás dio explicaciones públicas. Pero la publicó hoy. Las publicó hoy. Las publicó hoy. La publicó hoy. Mirá el baño, terrible baño, che. ¿Qué? Perdón, perdón. Alto baño. Qué pobreza que nos sorprenda el baño. Me encanta el baño. Carina Olga, ¿no? En el baño también. Es cierto. No, es el baño de Insaurralde, no es de Cleric. No, no es del Insaurralde, claro. ¿No podés mostrar la casa por arriba cuando la nata fue, cuando fueron ustedes? Sí, fue Martina Perdiguero. Estuvo dos días entrando al country para tratar de encontrar la casa. O sea, ella misma, mirá que nosotros hemos grabado casa de todo el mundo. Ahí está, mirá. Ese es el country, se llama Barrio Las Chacras, Fincas de San Vicente. Sí. Son dos lotes de 3.000. Mirá lo que es la casa. No termina nunca el frente. Entendés que grababa el frente y pensaba que estaba grabando el del vecino y no era la misma casa. Ahí hay, frena, 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 frena. Frena la cancha de fútbol. A mí, si hay lo que me da mucha envidia, es la cancha de fútbol profesional que tiene Insaurralde. Dicho lo que es. Yo quiero jugar al fútbol ahí. Habría hoy mucho mosquito ahora. ¿Para qué querés una cancha de fútbol? ¿Qué me importa la mosquita? Hay alguien que lo fuga. No envidies en vano. Mirá esa cancha, Diego. No, está bien, pero yo creo que hay muchos mosquitos. ¿Quiénes habrán jugado al fútbol ahí? Yo digo... El Intendente, el PJ Bonarese, alguno. Alguna agrupación juvenil kirchnerista también, ¿no? ¿Qué quiere ella que reaparece, señores y señoras? ¿Qué quiere ella? Nadie postea en vano. No nos olvidemos que en la casa de Sofía Kledich encontraron 600 mil dólares cuando hicieron un allanamiento que después nadie reclamó en la justicia. Nadie reclamó en la justicia. Muchas carteras. De su trabajo. ¿Un qué? De su trabajo. Sí, un... Ah, un auto. Yo entendí un camado. ¿De qué está hablando? Sí. Un... Un General Motors, de esos grandes, de altas... Sí, sí, sí. Como el contrario. Bueno, no se olviden del dato que yo les digo. Se casas, Julio, la semana que viene. Ustedes se quejan de todo. Si es público, porque es público. Si es actividad privada, les molesta a ustedes también. ¿Qué quieren? No, dicen que Isabel Rale te mandó a cortar el micrófono, ¿no? No tenés... Te juro que parece que la gente de... Y te metiste con Isabel Rale te cortó el micrófono. Siempre haciendo lío. ¿Te puedo mostrar lo último que tengo acá? Porque la producción le consiguió el premio Nobel. ¿Qué? A ver, no puedo. Es el premio Nobel. Claro. ¿Cómo? Ah, ¿por qué? ¿Cómo? Bueno, es el premio Nobel para... El premio Nobel de la Paz para Javier Milley. No, de la Paz. No, de la Paz. No, de la Paz. Pedido por Pichichi. De la Paz me parece ya mucho. No, del ex candidato Nacan Pop. A ver, tengo un video. Ah, hay video. Mirá, hay video. A ver. Si esto sigue así, a Milene le van a tener que dar el premio Nobel de la Economía. Bienvenido. Te lo digo con toda claridad. ¿Cómo, cómo, cómo? A ver, porque los premios Nobel de la Economía muchas veces a la teoría aplicada... En este caso estamos viendo una transformación de Argentina que en cinco meses se pone en la senda de un superávit financiero. ¿Qué pedazo de chupamedia, Scioli, pidiendo el premio Nobel de Economía para Javier Milley? El tipo que fue menemista, kirchnerista, dualista, rodríguez-zaaísta, albertista... Y ahora milleyista. Y ahora milleyista. A ver si se lo decís. A ver, a ver. Capaz que... Acá estamos con fe, con esperar. Yo lo que decía que Daniel, qué fenómeno Daniel, ¿no? Con optimismo, con fe y con esperanza, la libertad avanza, con fe y con optimismo, abajo el comunismo. ¡No! Muy buena la investigación de Nicolás Guiñazqui. Y quiero pedir para Insaurralde a un fiscal. ¿Qué pasa? Que la justicia está dormida. Estamos ahora ingresando a una nueva época de transparencia. La justicia tiene que llamar a declarar a Insaurralde. Estuvieron allanando la intendencia de San Martín. Vayan a los intendentes, que ahí está la mafia. Ahí hay que meter la cuchara. En la provincia de Buenos Aires. Lo que tenemos aquí, Isilof, ahora queriendo armar una alianza con gobernadores de otra provincia. Y por favor, ahí está el foco de corrupción. Tenemos que atacar a ellos. Daniel, Daniel. Una cosa. ¿Vos a Clerici la conocés o no? No, no la conocí. No sé qué me están hablando, amigo. ¿Por qué pones cara, Johnny? Tengo otra información. No sé, no sé. Bueno, bueno, no es el tema ahora. Tenemos que felicitar al presidente por esta tarea patriótica que está haciendo. Y decir que todavía no existe el premio Nobel al Mejor Embajado, porque si no ya me hubiera ganado cuatro al hilo. ¿Cuáles son los productos que metió Argentina en Brasil con usted como embajador? Bueno, por ejemplo, dato, no opinión. 15.000 toneladas de queso mantecoso hay en las góndolas de los supermercados de Brasil en este momento, gracias a mi gestión. No mañana ni dentro de dos años. Ahora mismo, 40 millones de lata de dulce de batata marmolado. ¿Marmolado? Bueno, ¿sabés cómo le gusta a los brasileños? Ese que le gusta. Y pasta frola. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Ahora estamos en un supermercado en Río de Janeiro. ¿Qué hay ahí? Bueno, también chupetines. Chupetines. Elaborado eso, los chupetines ácidos. Elaborado en alguna fábrica, no sé dónde carajo. También en algunas góndolas de la Matanza. Mielcita. De la Matanza, Brasil. Mielcita. También hemos exportado también barro de la Matanza, gracias a Cristina Pinosa, para los spas de Brasil, de Curitiba. Para los spas de Adolfo. Es un chanta. Usted es un chanta. Un chanta. No. Y bueno, eso sí. Usted rece. Yo soy capaz de amigar a Marra con Grabois. Soy capaz de amigar a Aventura con Cugini. Y a Johnny con Eduardo Feynman también. Fue como la gotita. Uno absolutamente todo. Mandela, verdad. Lo que Pichichi pega, nada lo despega. Bueno, Pichichi, un abrazo. Bueno, Pichichi, un abrazo, ¿eh? Qué chanta. Sí, gracias a ti, por favor. Chau, chau. Bueno, Johnny. Siempre cae bien parado, ¿eh? Qué vergüenza. Es felpudo. Tiene una cola de gente que se la va a cobrar, por eso tiene que salir bien este, porque se da vuelta manzana la cola. Buen fin de semana. Que tenga buen fin de semana. Chau. Arrancamos, dale, vamos.